Hola, ¿qué tal amigos de MD y Medios Digitales Informativos? Donde se encuentran entera Tevillavo, TDI Colombia, Millano TV y ¿Qué Paso en Villavo? Nos encontramos en este momento desde el sector de Cielos Abiertos en pleno centro de Villavicencio donde se ha habilitado un nuevo punto de vacunación aquí en la capital del departamento del Meta. Estamos con Jaime Pacheco, gerente de la ADC Municipal, que nos va a contar cómo es el tema acá del punto de vacunación y dónde hay otros puntos más donde la gente pueda vacunarse. Sí, buenos días, ¿cómo está? Bueno, este es un punto que se va a quedar transitorio, vamos a ver ocho días, vamos a ver cómo nos va aquí. Pues la idea es poder movernos, no estar en un punto fijo porque llega un momento en que ya la gente no llega a ese punto y hay otros puntos donde la gente necesita y como que tiene más facilidad para llegar ahí. Entonces, claro que a este punto aquí viene mucha gente, ¿no? Claro que sí. Yo creo que acá nos tiene que ir bien a la ciudad, hablo, nos tiene que ir bien a esa ciudad. Pero tenemos los puntos que hemos tenido ya hace mucho tiempo que están fijos. Estamos en el Colegio Industrial, sí, en el Francisco Arango, en el CDA. Estamos también abajo en Malocas. Y pues estamos haciendo vacunación a grupos especiales, por ejemplo, a la Policía Nacional. Ya le terminamos ya de hacerles la vacunación que fue allá directamente donde ellos. Como lo dijo de pronto el alcalde, estamos dispuestos en los sitios donde haya un grupo de personas, mayor de 40 personas, digamos que si no tienen el chance de salir, pues vamos nosotros y los vacunamos allá. Gerente, hay un gremio, que es el gremio taxista, que se ha visto muy afectar en los últimos días. Ha muerto más de seis taxistas en menos de una semana, en menos de 15 días. Y ellos se comunicaron con que paso enviado y nos decían, venga, ¿qué podemos hacer para que nos vacunen a todos sin límite de edad? ¿Necesitamos que nos vacunen a todos? No a los mayores de 45, sino a todo mundo. ¿Qué decirle a ese gremio? A ese gremio y a todas las personas decirles que el listado de las personas que se pueden ir vacunando lo envía el Ministerio de Salud. Eso no depende del alcalde, no depende del AES, no depende del gobernador, depende del Ministerio de Salud. Y por eso ellos van, en la medida en que van abriendo etapas, Entonces, esas etapas, y esa es la persona que aparece en mi vacuna, va apareciendo es precisamente porque ya el Ministerio abre esa etapa, entonces esa persona ya aparece. Los que no aparezcan ahí, pues no se pueden vacunar. Nosotros solo podemos vacunar a las personas que aparezcan en mi vacuna, porque precisamente no hay la cantidad de vacunas suficiente, ¿sí? Para decir, vacunen al que sea. Porque hay todas las vacunas. No, entonces en la medida en que van llegando vacunas del gobierno nacional al departamento, ese número de vacunas es de acuerdo a la cantidad de personas que ellos ya saben que están en esa etapa. Entonces, por eso uno no puede vacunar gente que no esté en mi vacuna, porque entonces descompletaría las vacunas de las personas a las que les llegan las vacunas. Sí señor, bueno, eso es una buena información. Eso es algo muy importante que la gente lo sepa. Que la gente lo sepa, porque mucha gente, no solo es gremio taxista, sino mucha gente nos lo ha preguntado a nosotros a qué pasa en mi lado ese tema. Gerente, pero tenemos más o menos una proyección, ¿saben ustedes más o menos cuándo los menores de 45 podrán llegar a vacunarse? Pues es que todo depende de la cantidad de vacunas que el gobierno vaya recibiendo. Porque acuerden que el gobierno recibe las vacunas y no son solo para Villavicencio, sino para toda Colombia. Y casi que yo creo que la mayor parte de las vacunas se quedan en Bogotá, que es donde más personas hay. Entonces, en la medida que el gobierno recibe vacunas, va abriendo las etapas, pues de acuerdo a las estadísticas que tienen ellos, de la cantidad de personas que hay en cada etapa. Pero yo pensaría que así como van las cosas, es posible que por ahí la otra semana habrán vacunación para mayores de 40. Pero esto pues no es algo... No es nada oficial. No es nada oficial, esto solamente son... Sí, porque después la gente va a decir, el gerente dijo que mayores de 40 la otra semana. Sí, y se va la gerente. Eso es la verdad. Bueno, gerente, pues qué bueno este tema de los puntos móviles de vacunación. Hemos estado en el corregimiento 7, en el sector de Apia y todas estas verdades, Barcelona y eso, y nos han solicitado lo mismo. Dicen, venga, ¿por qué no hablan con el alcalde, con el gerente de la ESE, con Salud Municipal, para que traigan estos puntos de vacunación también a los corregimientos? Porque es que hay muchas personas de la tercera edad que de pronto o no pueden desplazarse porque no tienen su dinero para la colectiva o el taxi, o de pronto están enfermos en casa. ¿Qué decirle a esa comunidad del corregimiento 7 y de todos los corregimientos que nos están viendo acá atrás de que fue el Villavicemedi? Nosotros hemos estado haciendo vacunación extramural. Hemos ido a Santa Teresa, hemos ido a La Cuncia, hemos ido a Buenavista, hemos ido a Pompeya. Incluso en el corregimiento que usted estaba nombrando específicamente por el lado de Apia y eso se fue y se hizo vacunación casa a casa. Allá se llevó a un grupo y se estuvo vacunando casa a casa. Pero lo que les decía, si hay un grupo de personas que ustedes saben que están en mi vacuna, que verifiquen en la plataforma de vacuna que estén ahí y que hay un grupo que valga la pena, aunque todo valga la pena, ¿no? ¿Más o menos de cuántos? ¿De 30 para arriba? De 30 para arriba. Se pueden comunicar con nosotros en la ESE. Nos pueden llamar, nos pueden escribir y cuadramos para que vayan allá. Hagamos una cosa, agregamos un compromiso acá entre ustedes, la ESE Municipal y medios digitales informativos. Si ustedes tienen un grupo de personas que estén en mi vacuna registrados y que estén en la edad para ser vacunados de más de 30 personas, comuníquense con nosotros, con medios digitales informativos. Nosotros le pasamos el dato al gerente y de inmediato él va a trasladarse hasta allá. Bueno, él no. Los vacunadores y vacunadores van a trasladarse hasta allá y les van a vacunar ese grupo de personas. Algo más, gerente, para... Esto, hagámoslo así. Y algo más importante que la gente también... Ustedes ven a una persona que ya no lo vi ahora, el del cartelito que carga aquí en la espalda. Ah, sí, señor. Que dice que la peor vacuna es la que uno no se aplica. Así es. No coman cuentos, no hay mitos, nada. Eso no para nada. Porque he visto que mucha gente no ha querido salir a vacunarse porque no hay la primera dosis de Pfizer. Y eso, como les decía, ahora depende del gobierno nacional. ¿Qué tal que se demora el gobierno en enviar Pfizer y entonces la gente no se vacuna? Así es. Gerente, ¿de qué hora, qué hora están atendiendo a la Francisco Arango? ¿Tenemos de 8 a 8 todavía? ¿Cómo es el tema ya? Sí, de 8 a 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Lunes, festivos, domingos? Sí, lunes, festivos, domingos y sábados. Pues eso lo estamos revisando de acuerdo a cómo se va comportando. Porque es que a veces dejamos abierto un festivo y no llega nadie. Entonces, y el personal sí está acostado realmente. Claro que sí, gerente. Pero si nosotros vemos que un sábado, un domingo está llegando gente, pues lo dejamos abierto. Gerente, muchas gracias por atender a los medios digitales informativos. Él es Jaime Pacheco, gerente de la S Municipal. Hombre, acá en este punto de vacunación, como dice él, transitorio se va a aprobar por 8 días. Y si funciona, que creo que sí va a funcionar, porque vea, vamos a hacer una tomita lejos, porfa. Muchas personas están llegando acá a este sitio a tomar su vacuna. Bueno, en este momento vamos a hacer el llamado, por favor, a Camilo Gutiérrez, secretario de Competitividad, porque él tiene mucho que ver en este tema, vea. Tema de reactivación económica, tema de vacunación. Todo esto va cuadrito de la mano. Camilo, bienvenido a los medios digitales informativos, hermano. ¿Cómo va todo? Cuéntenos cómo va la Secretaría de Competitividad. Bueno, pues en este momento tenemos unas noticias importantes para la ciudad. Precisamente el día de ayer el DAN emitió su informe económico. Villavicencio es la cuarta ciudad capital del país con la menor tasa de desempleo juvenil en este momento. Y en el término de tasa de desempleo general bajamos al 16.4%. Seguimos la tendencia a recuperar empleos. Históricamente Villavicencio no había logrado estar por debajo de la media nacional de ciudades capitales. Ya por segunda vez consecutiva Villavicencio ubica por debajo de este promedio. Es un esfuerzo grande que han hecho los gremios, que han hecho los emprendedores, los productores de los corredimientos. Esto hay que decirlo, es un esfuerzo de todos. Y por eso es importante que hoy acá tengamos un punto de vacunación en el centro de la ciudad para garantizar ese balance entre la activación económica, pero sin faltar a los protocolos de bioseguridad y a la estrategia epidemiológica. Algo importante, Camilo, y es que precisamente cuando ayer la alcaldía sacó el decreto sobre el tema de lo que se está viendo ahorita en Villavicencio, la no apertura de los bares de lunes a miércoles, los tres días y todo esto, me pareció muy chévere el tema de que aquellos que tengan las vacunas completas puedan entrar a cualquier sitio. Pero también me pareció chévere el tema donde ustedes como Secretaría de Competitividad quieren comprometer al gremio, a todas estas personas, los dueños de almacenes, locales comerciales, para que también apoyen este tema de la vacunación. O sea, si se puede conseguir un descuento, vamos a nombrar aquí el gran universo que lo tenemos a espaldas nuestra, que si usted tiene las tres vacunas, venga un pantalón de 50 mil y se lo dejamos en 40. O sea, chévere esto, ¿no? Claro. Es un esfuerzo grande porque la idea es que no solamente sea la alcaldía de Villavicencio que hable de vacunación. Aquí tenemos que los gremios estén hablando de vacunación, estén hablando de pruebas COVID, que si ustedes ya saben, tienen en sus nóminas personas que ya tienen edad para poderse vacunar, pues que hagamos el ejercicio de llevarlos y acompañarlos en este proceso. Y también para los clientes es una manera de fomentar el ejercicio de la vacunación. Y también, lastimosamente, todavía hay personas que piensan que la vacunación es algo malo, cuando realmente es nuestra herramienta principal para poder combatir este virus. Y en ese sentido es que hoy el alcalde ha decidido con los gremios firmar este pacto. La alcaldía de Villavicencio garantiza, hasta donde no lo permite la ley, una reactivación económica eficiente con restricciones acorde a la medida, pero los gremios también ponen de su parte para que también nos ayuden con campañas de difusión, fomentando la vacunación, fomentando las pruebas COVID y obviamente garantizando protocolos de bioseguridad. Oiga, y un gran esfuerzo el que han hecho para tener este punto de vacunación acá donde nos encontramos, ¿no, Camilo? Así es, además de que es importante porque esto muestra el compromiso de la administración municipal con el comercio local y el tejido empresarial del centro. El centro mueve muchísimo el comercio de la ciudad, además de eso, el 35% de los empleados del municipio dependen directamente del sector comercial y por eso la importancia de que hoy no solamente le damos el espacio a los comerciantes, sino que también les garantizamos un punto fijo para la vacunación en las pruebas. Qué bueno, Camilo. Bueno, él es Camilo Gutiérrez, secretario de Competitividad aquí de la capital del departamento del Meta. Entonces recuerde que tenemos un compromiso con el director de la ESE municipal, el señor Jaime Pacheco García, quien se comprometió. Bueno, ya sabe, si usted tiene en su sitio de vivienda, allá en su barrio, en su comuna, en su vereda, más de 30 personas priorizadas en mi vacuna y que estén dentro de los límites de la edad, comuníquese con el 311-417-6679 y nosotros hacemos el contacto directo con Jaime Pacheco para que él envíe los vacunadores allí a ese sector para que usted no tenga que desplazarse a ningún otro lado. Esto es MDI, seriedad y compromiso social con la comunidad de Villavicencio.